Dulce Veneno Te quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Dulce Veneno Bésame y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios Bésame y acaríciame Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios El calor de tus labios El calor de tu cuerpo Quiero sentir tu pasión Y es solo por ti El calor de tu cuerpo Gracias por ver el video